Así se puede ver. Ahí está, déjelo. Bien, estamos con el señor Rojas. ¡Bravo! No es Germán Pavlovsky, queremos dejar en claro. Fue una chanza, pero es el señor Jorge Rojas, ¿sí? Así que pido un aplauso fuerte para él. Que va a estar tocando, lo vamos a repetir varias veces, pero va a estar tocando, haciendo música, el 3, póngase ahí, 3, 4, 5 de septiembre, en el Gran Rex. Y después va a estar el 10 en Ituzahingó, va a estar de gira ahí por, digamos, lo que es el conurbano. El 11 y 12 en Loma de Zamora, gente de Loma de Zamora. 17 y 18 en La Plata, atención, La Plata. Y el 25 en San Isidro. Acá cerquita. Por acá cerca, donde está ahí. Si se quiere, ya se queda acá y... Vamos a estar el mes completo acá. El mes completo por la zona. Por la zona, sí. Bien, y después ya se vuelve para los pagos. Después ya seguimos con la gira. En realidad es una gira que arrancó en abril, presentando las canciones del nuevo disco. Arrancamos por el norte, desde Jujuy, venimos bajando, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Santiago. Hicimos Rosario, Córdoba, Mendoza. Y bueno, ahora nos toca Buenos Aires, o sea, Capital y el Gran Buenos Aires. ¿Y terminan acá o continúa después? No, seguimos hasta noviembre. Sí. Hasta noviembre seguimos con la gira. Y ahí, bueno, ya preparamos lo que va a ser la temporada de verano, ¿no? Que ya viene toda la temporada festivalera. Así que a partir de... ¿En el verano están todos los festivales en el interior del país? En diciembre ya comienzan, ¿no? Ajá. En diciembre nosotros tomamos como temporada diciembre, enero, febrero y a veces la primera semana de marzo sería... Qué mundo maravilloso el de los festivales que tanto ignora el capitalino, ¿no es cierto? Sí. Por ahí nosotros, con mucho orgullo, decimos que por ahí uno de los géneros musicales más federales es el folclore, ¿no? Sí. Por la cantidad de fiestas populares que tienen que ver con nuestra música. Hay más de mil. Hay más de mil. Hay más de mil, hermano. Y hay más de mil y se reúne cantidad de gente, así sea la reina de Chacinado. Cada ciudad, cada pueblo de cada provincia tiene su fiesta patronal, su fiesta que tiene que ver con la música folclórica y con músicos de folclore. Y siempre con buen clima, con muy buena onda. Y es todo el año, ¿no? Las fiestas realmente están casi todo el año. Vos en invierno también tenés una gran cantidad de festivales de invierno que tienen que ver con... ¿Qué número de gente se reúne, por ejemplo, para que la gente...? Mirá, las fiestas populares de verano son multitudinarias. Tienen, qué sé yo, Cosquín, Jesús María, Villa María, Tuluyan, Serenate, Escafayate, Chaya, La Rioja, que arriba de 20, 25, 30 mil personas. Tuluyan llega a meter hasta 45 mil personas. Entonces, son fiestas muy, muy grandes y tienen que ver con nuestra música, ¿no? Por eso nosotros contamos que estamos todo el año casi de gira, porque por la cantidad de fiestas que hay, y a veces es difícil de creer, ¿no? Porque nosotros, qué sé yo, venimos cuando estamos en Buenos Aires, venimos ahora, como ahora, una semana, a contar que estamos en Capital. Pero estamos todo el año cantando por el país, en cada rinconcito de... ¿Y le cansa, le aburre el mundo de la gira, así de no estar tanto en su casa? Mirá, hubo años en que fueron demasiadas las cosas que hacíamos, sobre todo cuando estuve con los changos, con los nocheros. Yo, por ahí cuento, hemos llegado a tener en el año 99, 2000, 2001, hasta 270 shows al año. ¡Oh! No, claro. Entonces era... ¿Cuándo descansabas? Era demasiado. Ahora, por ejemplo, ahora, bueno, en esta nueva etapa que ya llevo cinco años, hemos tratado de organizar la logística un poco más. Y, bueno, aprendes también a decir que no a muchas cosas y a elegir otras, ¿no? Sí, sí. Porque la verdad que nos perdimos muchas cosas, ¿no? Pero le ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien. O sea, no me estoy quejando de eso, sino que por ahí uno elige ahora tener la posibilidad de elegir otras cosas para tu vida, ¿no? Antes pasábamos todo el tiempo viajando. Estábamos así, tal vez pasábamos a veces el año completo. Sí, sí, pero el momento que usted decidió dejar los nocheros, ¿eh? Es raro para dedicarse a su carrera solista. Uno no sabe qué va a pasar con toda la repercusión que tenían los nocheros y le ha ido extraordinariamente bien. La verdad que sí, es una etapa muy linda. Usted también lo ignoraba también, ¿no? Por supuesto, es que es así. Cuando yo dejo el grupo, esta realidad que estamos viendo ahora era una ilusión. Claro. Uno no puede llegar a saber qué es lo que iba a pasar. Porque es como que empezaba a decirlo, ¿no? Con una banda nueva, con canciones nuevas. Era empezar de cero. Eso sí lo teníamos claro. Lo tenía clarísimo cuando arranqué esto, que iba a ser de cero. Pero de todos modos, sí, había algo que lo teníamos junto. Cuando hablo en plural, hablo porque está mi familia ahora involucrada, mis hermanos, que están desde el primer día de esta nueva etapa conmigo, que era el compromiso que teníamos, el amor por esto, la pasión. No éramos nuevos en esto. Venía de un grupo muy importante. Entonces, sabía que íbamos a trabajar en las canciones de la mejor manera, dejar lo mejor que teníamos y tratar de compartirlo con la gente, que eso es lo que uno intenta hacer, comunicarse a través de la canción. ¿Y quedó todo bien con los nocheros? Sí. Son difíciles las separaciones, por supuesto. Sí, aparte con tanto éxito. Es muy difícil. Por ahí con algunos nos está llevando mucho más tiempo reencontrarnos. Por ejemplo, con el negro Rubén fue unos días después de todo eso tan dramático que era la separación del grupo. Empezamos a conversar de nuevo. Salimos juntos. Él para su cumpleaños estuvo en mi casa. Y hablamos siempre, con el negrito hablamos siempre. Con Mario un poco menos, con el Quique no hemos vuelto a hablar. Pero por eso digo, ya las relaciones personales... Sí, porque el grupo siguió funcionando bien. Claro. Musicalmente cada uno está haciendo su camino. Por ahí con el negro ha sido mucho más rápido separar las cosas y volver a refrescar todo eso tan lindo que vivimos, como la amistad, la familia. Fueron muchos años, hermano. Pero para que también hay ciclos, ¿no? Hay ciclos que se cierran para empezar otros nuevos. Yo creo que por ahí con algunos se demora más en que se cierren las heridas y volver a hablar y todo esto, ¿no? Pero el tiempo siempre cuida todo. Sí, así que bueno, creo que es así. Creo que es así. Un montón de años. ¿Cuántos años fueron juntos? 12 años. 12 años. Todos los días. Todos los días. Nosotros estábamos más entre nosotros que con nuestra propia familia. En un momento, en esos 5 o 6 años de gira, he estado más con el negro Rubén que hasta con mis propios hijos. Entonces, todo eso, claro. Pasan a ser hermanos. Ha sido fuerte el momento de la separación, pero ahora de a poco va pasando el tiempo, se van curando algunas cosas. Y la última vez que lo pasamos a Lerner, lo han pasado realmente muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Qué lindo, reencontrarse y bien de ahí. Mire, si se juntan, hacen un dúo. Un dúo, claro. Hemos cantado juntos. ¿Ah, sí? Estaba yo en el teatro ópera, en la gira anterior y me apareció el negro la noche. Ni que te asumí, negro. Ni hablar. Estaba ahí detrás del telón y vení. No. Sí, cantamos juntos. La gente estaba muy emocionada. Y nosotros también. ¿Y los compañeros de noche se enojaron? Nosotros también. No sé. No sabemos. No sabemos. Es impresionante la convocatoria de mujeres que tiene el señor. Sí. Es impresionante. Es... Lo aman. Aúllan. He tenido la oportunidad de ver un concierto en Córdoba. Aúllan. No podía creerlo. Aúllan. Sí. Porque era tremendo. Sí. Impresionante. Pero no, Jorge, Jorge, lo siguen muchas mujeres, pero eligió una en especial. A la señorita Ascurra. Vamos a ver el video, por favor, donde eligió a esta mujer que me... Espero que pase algo. A ver acá. Por lo menos en vivo. A ver.